¡Súper Lama! 38 años, Alfonso, de trayectoria de esta agrupación Perlameando es un antes y es un después Empezó Mike Todo empezó con nuestro querido amigo Juan Solo Me acuerdo aquella noche que te llamé y te dije Blanca, bueno, te dije Blanca, te dije Blanquita Blanquita, estamos, mañana entramos a grabar esta canción Por favor, ayúdame, sé que conoces a Juan Solo Me dijiste, en cinco minutos te marco Y sí, en cinco minutos me dijiste que Y ahí empezó todo Dicen que los negros son muy cachondos Y que tú las traes Pero lo que yo no sabía Es que los negros son muy sentimentales también Y me tocó verlo, nadie me lo contó Yo lo vi en el estudio de Manu Moreno Que se le salieron las lágrimas a Alfonso Vázquez Compártele por favor al público y venga la alegría ¿Con qué artista se te salieron las lágrimas? Mira Blanquita, te voy a decir una gran verdad Yo soy muy sentimental Yo veo una telenovela que está Está en una escena de llanto y lloro Esa es mi realidad Pero ver a una cantante como lo es dulce Verla cantar, verla interpretar Con esa majestuosidad con la que ella lo hizo Pues me emocionó muchísimo Muchísimo al grado de las lágrimas ¿Cómo fue la experiencia, Marco? Hombre, una experiencia formidable, ¿no? Me gusta la música de Dulce Era yo admirador de Dulce Y que te digan, vas a grabar con Dulce Como dijera alguien que conozco Se me cayeron los chones al piso Querida familia de Venga la Alegría Antes de que sigan viendo más videos Tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil Solo piquenle aquí, abajo en el botón Así nos separan los programas Los juegos, los debates Reportajes, la cocina de Mariano Y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad De más de 2 millones de suscriptores Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría! ¡Venga la постоянe! ¡Venga la página!